¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Ebinfany y aquí estoy de nuevo jugando a Supergold 2, nivel avanzado. Y bueno, pues vamos a ver contra quién jugamos. La flechita verde. Y jugamos contra campeones, así que lo veo difícil. Bueno, llegamos bien. 1-0. Bueno, se ha volado prometido la distancia. 2-1, ganando. Vamos a ver, vamos a ver. Yo veo que ese no se mueve en la portería. No se mueve. Bueno, 2-2. Se queda en la portería y no se mueve. Venga, venga, venga. Voy ganando. 3-2. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Pues 4-2 se pone emocionante, como veis. El otro contrincante tiene una copa. O sea, quiere decirse que es bueno. Toma, 5-2, ganando. Vamos a ver. Toma. Bueno, no, 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 no. ¡Ah! 5-3, voy ganando. Bueno, vamos a ver si consigo. ¡Ah! 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 5-4. Toma. Toma, 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 toma. Bueno, chicos, pues he ganado, he ganado. Bueno, pues si os gustó un like y no te olvides suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y compártelo con tu familia y amigos. Fijaros, estoy en la liga profesional, estoy el primero. Bueno, pues nos vemos, chavales.